Y ahora vamos con Universitario, y ahora vamos con Ábrego, va Ábrego, lo va a encarar, lo va a encarar a Ábrego, ya se la punteó, sigue Ábrego la pelota que le va a quedar, está el gol de Llano, gol, 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 gol. Gol de Universitario, la velocidad de Ábrego por derecha, la pelota que termina quedando y sobrando, rebotando para que llegue Rodrigo Llano, y defina como ya lo había hecho en esta primera parte, ahora sí, habilitado, ahora sí, sube al marcador, y esto está 1 a 0 Jaime. Bueno, la empezó Ábrego por la derecha, la peleó por el medio, y la pelota le terminó sobrando a Llano, que estaba totalmente libre, el lateral que tenía que hacer la cobertura venía caminando, no llegó nunca, y ahí ya el colombiano tuvo... ¡Gracias! ¡Gracias!